Hola y buenas chavales estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Black Ops 3 Y como veis por aquí no estoy en mi cuenta Ahora mismo osea no estoy en la cuenta de De XAugust51 sino que estoy en una cuenta De un suscriptor muy pero que muy majo Que me ha dejado su cuenta porque Por Twitter me paso una imagen de un caduflaje que había creado El vale que salia mi logo tal cual Sabes mi logo ahí en el alma Que molaba un monton así que le abri Un mensaje directo y tal y me dijo Mira si quieres sacarte una partidilla Y subirla al canal con mi cuenta y tal Con el caduflaje te dejo por aquí El correo y tal me lo ha dejado y mirad Mirad atento el camuflaje atentos Ahí está osea es que es una autentica pasada Como veis aquí le he puesto otro camuflaje detrás Para que destaque más y es que de verdad Está super super chulo además Yo no se si el chaval lo habrá hecho queriendo cualquier cosa Pero lo ha creado en mi arma favorita Lo ha creado en la M87 así que Me ha sacado una partida con mi propio camuflaje En mi arma favorita la verdad es que Es totalmente perfecto pero bueno chavales vamos a pasar Con la partida y vamos a ver como queda Como queda la partida que realmente no resalta Tanto como aquí pero si que se puede apreciar un poco Y esta bastante chula así que Pasamos con la partida Buu chavales ya estamos por aquí en la partida Y mirad mirad madre mía mirad Es que si quiero para izquierda ya si que se ve De verdad me vais a decir que no se ve perfectamente El perdito caliente en el arma de verdad es que es perfecto Que pena no que que pena Que Call of Duty Black Ops 3 no tenga Una forma no una forma de pasarse Camuflajes porque realmente Yo que se que este camuflaje yo lo querría en mi cuenta Sabes no tener que meterme en otra cuenta Para jugar sino que jugar desde esta cuenta Pero es que no se puede no se puede pasar Camuflajes como veis ahí abajo de izquierda Oscar no Oscar se llama chaval Muchísimas gracias ya sabéis Tenéis su canal en la descripción Y vamos a ver vamos a ver que cosa Vamos a hacer con esta armita que es Mi arma favorita con mi camuflaje Si no me sale una buena partida Así que si hay que pegarse un tiro en la ceja No por lo menos que hacemos A ver matamos ahí a uno Ahí hay otro ahí a fondo Nos tocamos aquí y no hay nadie Así que hay uno que ha pegado un salto Que ni en las olimpiadas De Watermelon 21 Vale vale matamos uno Se asoma más gente Otro Otro Madre mía que triple no Que triple Impresionante Ahí al fondo hay gente Hay gente hay gente Pero yo yo creo que Exactamente a mi no me conviene No lo que es asomarme ahí Porque hay tanta gente Que me matarían rápidamente No se puede decir A ver si pasa el UAV 28 veces más Será lo mejor Ay vale 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 Conseguimos el espectro Vale nos vamos yendo ya A jugar al parchís Porque no quiero morir Y sería lo más desastroso de mi vida Aunque tengo ola de calor Y sería nefastamente patético Que muriese no Con la ola de calor en mis manos Y a los putos que estoy del Vsat Como que me están dando algo no A ver ahí hay uno Aquí Tiramos Vsat Perfecto Y estos dos no se dan cuenta De que estoy aquí atrás Matamos a uno Y de acuerdo con la vida no La vida ahora mismo Me están sonriendo bastante bien Bastante bien me están sonriendo Vale matamos a uno ahí Alguien por aquí Alguien por aquí Si alguien por aquí Ay madre mía que saltito ha pegado el chaval Que yo creo que era John Sinan En sus mejores momentos Cuando jugaba al ajedrez No sé si vosotros sabíais eso Pero John Sinan jugaba al ajedrez bastante Y se le daba bastante bien Vale mía Matamos aquí a otro Ay 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 Pendejo 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 24 Vale cuánto vamos 19-0 Vale matamos ahí a uno al fondo A otro al fondo Ay 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 me ha visto Creo que me ha visto Pero he huido He huido perfecto Nos vamos aquí Matamos a uno Ahí al fondo hay uno Que lo he visto Ay ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? He tenido muy mal ahí Hemos huido No hay UAV No hay nada Me voy de la vida No No Dios No ¿Tienes que sacarnos otra vez la rachilla? ¿Será la clave 24? Madre mía Me matan con él Es que lo he visto ahí ametralleteando Con la máquina de guerra Que eso parecía una bomba nuclear Exagerada Y he dicho Vale estoy más muerto ya que Que una lombriz ¿No? Y por qué no le dan las balas A ese chaval no le daban las balas Va a estar un poco lajeado ¿No? Porque más que nada Le he dado a recargar Y ha tardado literalmente Media hora Vamos a ver Disparamos Recargamos Vale Madre mía Humillado Totalmente En la miseria completa La verdad Impresionante Ese chaval Ya tiene que irse a la cama Porque vamos Que yo le haga eso recargando Así de tranquis Vale Matamos a otro aquí Y por ahí al fondo que nos vienen Vale Nos vamos a asomar por aquí Como el que nos quiere la cosa Ahí al fondo hay uno Vale lo hemos dejado tocado Y lo han matado Los compañeros 31-3 que vamos El chaval está aquí tirado Con la alfombrilla Nos asomamos Ahí hay uno al fondo Matamos Otro Hay alguien más Que no sé yo Dónde está Y me voy No me voy a dar una vuelta Un chaval que va 14-0 Se saca a los raps Lo que va a hacer Que me quite kills Ay 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 Pendejo pendejo Vale muerto 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 Creo que viene otro Creo que viene otro No estoy seguro No no viene No viene no viene Perfecto Y los raps se van a hinchar Tío los raps se van a hinchar Y me van a quitar kills No puede ser Tengo que ir más a saco Chavales Tengo que ir más a saco Porque quiero Aumentar mis capacidades De bajas Y vamos a irnos por aquí Vamos a tirar la ola de calor Matamos uno aquí al fondo Otro aquí Ay Bien 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 Otro aquí Ay que no me están dejando Ni matar tío 36-3 Perfecto Madre mía Que quedan nada de partida Nada de más Nada de más Cinco bajas que quedan tío Cinco bajas que quedan Madre mía Matamos a otro aquí Matamos a otro aquí Otro aquí Y nos quedamos a dos De la racha tío O sea Nos sacamos otra vez Esta cosilla Que da uno Se va a acabar ya La partida 39-3 43-3 No tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me maten A una de las 40 bajas En serio tío En serio Pero cuáles eran las posibilidades Yo creo que era un 5% Entre 400% Es impresionante ¿no? Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que ha sido Una partida muy pero que muy buena De hecho Ahora me estoy rayando Porque realmente No sé si pensaréis que soy yo O es el chaval Que me ha pasado un gameplay No sé cómo enseñaros que soy yo Mira A ver Voy a hacer el movimiento Ya ¿Por qué no lo hace? Ah vale Ahora lo hace Ahí lo he estado haciendo Madre mía Impresionante Bueno chavales Hemos quedado 39-3 A una conexión bastante mala Porque había un momento Que he intentado meter las ráfagas Y no le daban Ha sido bastante impresionante Pero bueno chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro like Vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!